¡Suscríbete! Y todo, y subidos Y después dejé de hacerlo Pero, tuve un buen motivo Tuve como El cuerpo muy blanco y la cara muy quemada Bueno, en fin Tuve un buen motivo porque pasaron muchas cosas Este último tiempo Estuve, bueno Acá tienen un resumen de todo lo que estuve pasando Estos últimos meses y semanas Acércate lo más que puedas con la voz Acércate lo más que puedas y agarra No, 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 no Ni por qué no, ni por qué no Ni por qué no me supone Ni por qué no me gusta Buah, una linda cara Pasó bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para ahí ya juntas, Tincho? Me pregunto qué hiciste por mí, qué hiciste por mí, qué hiciste por mí. Menos vamos. Eso, ahí va. Aportado. Sí. Chau. Vuelve. Bien. Arriba. Para ti. Gracias. Arriba. Debo que tal. Vemos estos hombres bailarines que estos brazos, un, dos, al costado. Uno, dos, tres, en cuatro, cinco, en tres, en siete. Un, seis. Un, seis. ¡Hombre! Si les pinta, me doy de repente y me voy a impactar. ¡Hombre! Ahí se ven a la banda. Ahí se ven a la banda. Ok buenísimo. De Club 69. Va a ser una locura. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Lo que quieren es que yo avanzara antes. ¿Vamos una vez más a ver? Es un movimiento. Es un movimiento. ¡Ay sí! ¿Está bien? Bien. Vamos. Vamos. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!